El Ministro de Salud Pública ¿Usted viene? Del Mesit Pero usted es médico especializado en salud pública, estuve mirando Supongo que estudiar, especializarse en salud pública es poder que el Estado pueda responder a las necesidades de la gente En materia de salud y dar esa garantía que dice la Constitución de la República Pero sabemos muchas veces que el Estado se queda corto El otro día yo coincidía con usted en la puesta en circulación de un estudio sobre atención primaria en el país Y bueno, usted mismo estaba refiriendo Me gustaría que quizás comenzando usted nos dijera En este año que usted lleva y en lo que le resta ¿Cuáles son los principales desafíos que usted ha encontrado en materia de salud en este país? Bueno, digamos que son dos niveles básicos Que son los que tienen que ver con el sistema organizativo, metodológico y reglamentario del sistema Número uno Y en segundo lugar, el tema de la planificación de las acciones y de organización del sistema en función de esa planificación Esencialmente, creo que la ausencia de un plan estratégico decenal Que es un mandato de ley Que tuvo vigencia en 2005, 2015, venció Y a mi llegada no teníamos un plan estratégico Ahora estamos dando los toques finales ¿Había algo que le llamaban el plan de... Es el plan de... Es eso mismo, es el plan estratégico del sector salud ¿Pero está para... de aquí a cuando? O sea, ya se está... Este ahora al terminar debe ser a partir del 2019 Que es cuando empieza a entrar en vigencia ya Porque nosotros en este año Lo que hemos hecho es recoger Todo el proceso Y empezar la reformulación y formulación De ese nuevo plan ¿De nuevo prácticamente? Sí, es un plan nuevo Hay elementos que, por ejemplo Que puedo decir Que no figuraban incluso en el plan anterior Todo lo que tiene que ver con radioisótopos y sus manejos En un ambiente de crecimiento de cáncer Eso no figuraba en el plan anterior El tema de atención a primaria Si bien figura en las leyes y reglamentos En la planificación estratégica No figura como una entidad Digamos, un eje importante para su trabajo Entonces nosotros sí estamos introduciendo Esos elementos como elementos claves De hecho, puedo señalar también cosas nuevas Como es el hecho del turismo de salud y bienestar Que ha emergido como una nueva actividad económica en el país Y con excelentes proyecciones a nivel nacional Ministro, por algunas circunstancias A veces incluso por el tipo de trabajo que hago La gente se pone en contacto con uno El otro día, por ejemplo Una señora tiene su hijo en un accidente Su hijo tiene muerte cerebral Y ella habla con alguien para llegar a un periodista Para ver si en el hospital donde está su hijo Se sienta la gente, los médicos Y le expliquen bien qué significa eso de muerte cerebral Y le expliquen bien por qué ella tiene que autorizar Que desconecten a su hijo He ido a centros donde uno ve a la gente que ignora Que si tiene un accidente laboral Y pertenece a una ARL Puede perfectamente, se lo cubre la ARL Sin embargo, esa cuota cae sobre los hospitales Que no tienen recursos para curar a ese paciente Porque no hay nadie que le diga A esa persona Mire señor, usted puede ir a la ARL Vamos a transferirlo al mejor centro privado de este país Porque según la ley tiene que pagárselo ¿Qué pasa con nuestro sistema y con el sistema de salud? Que incluso, digamos que ese tipo de actos Lo que hace es que supone un costo para ustedes O para nosotros Porque al fin de cuentas Sí, al fin de cuentas es la sociedad quien paga todo esto Por eso se habla siempre de que De todo el gasto de salud Un 44% es el bolsillo del ciudadano el que lo paga O de la familia que fue tradicionalmente en el país La seguridad social de cada uno de nosotros Al menos de mi generación Mire Hay una labor enorme que hacer De concienciación de la gente acerca de sus derechos En el campo de la salud Para que pueda ejercer Y reclamar cada vez más Y yo pienso que lo que veo es que justamente Cada vez más la conciencia ciudadana es mayor Estamos hablando de una sociedad que pensaba Que el servicio de salud era una donación No un derecho Y por tanto Ahora usted ve incluso el propio colegio médico Alarmado con el número de demandas que están surgiendo En los tribunales Cosa que Eso no existía prácticamente en el país Y hay más de 300 Causas en los tribunales Lo que significa Que de un modo u otro Hay la emergencia de una tendencia Hacia el reclamo de derechos en la población Que si nosotros podemos potenciar La educación de la gente En el entendimiento de esos derechos Creo que sería mucho más para reclamar No solamente a las aseguradoras Sino también a los prestadores de servicios Y yo creo que En el plan estratégico Uno de sus componentes esenciales Va dirigido al tema de la educación Y promoción de la salud No hay duda que Por ejemplo Para cambiar la vida de la gente Para dignificar la vida de la gente Hay Digamos en el Estado Funciones claves Prioritarias La educación es una La seguridad puede ser otra Pero la salud es básica Porque es la vida de la gente Ustedes del Partido de la Liberación Dominicana Han pasado ya más de 20 años Usted se siente satisfecho Con lo que hemos tenido hasta ahora O sea Esa es como la base Para cambiar la vida realmente De los ciudadanos De que todavía no veamos gente En los periódicos O en la televisión Diciendo que Están aspirando a un medicamento De que no haya En esas filas Terribles De gente que es un almacén En hospitales Que no se terminan De construir Me gustaría una visión suya Como a largo plazo De lo que ha sido Digamos El ejercicio De un partido Al cual usted conoce bien Porque pertenece a él Mire yo creo que El sistema nacional de salud Es hoy muy superior Al que me tocó a mí formarme Cuando yo estudiaba medicina Los hospitales Eran Le llamaban almacenes de enfermos Era una de las Palabras que se usaban En los medios Para hablar de ello Y ciertamente Cuando usted está Dentro del hospital En esos tiempos Le puedo decir Eran los tiempos En que un parto Se atendía Con Guantes reciclados Que se envolvían En un papel periódico Y se llevaban Un autoclave Con un galón de agua Al lado Que acompañaba Que uno tenía que estar Con la enfermera Para hacer la higiene De la embarazada Eran esas las condiciones Y con mesas de parto Antiguas Y de malas calidades Muy deterioradas Un ambiente de higiénico Totalmente Que no es lo que tenemos hoy Estamos hablando De que año aproximadamente Cuando usted vio eso Años 70 80 70 80 Es decir Esos eran periodos Donde nosotros teníamos Si se puede llamar Hospitales Le llamamos Hospitales Lo que estamos haciendo hoy Y lo que se ha hecho En inversión Quedan todavía Hospitales Por cambiar Pero ir Al moscoso Puello de Ola Al que era anteriormente No son cosas parecidas O sea La maternidad Al alta gracia Que es Desde el doctor Calvente Un Prototipo En el país No es la maternidad En la que yo estuve En esos años Prestando servicio Y aprendiendo La medicina Hoy tenemos En infraestructura Equipos modernos Digitales No hay duda de eso Tenemos una cantidad De médicos Cada vez mayor En cuantitativamente Pero si tenemos Desafíos en términos De la calidad De la prestación De la humanización Que usted señala De el apego A protocolos Que son normas Internacionalmente Reconocidas Para usted Atender A los pacientes Y que están Disponibles A los médicos Tenemos Temas de inversión También todavía Que nos quedan Porque habitualmente Cuando hablamos De salud No es posible Que centremos El concepto Como la atención Del cuerpo La salud Es un fenómeno Biosico Social Ese es mi concepto Y el concepto Que se ha manejado En las escuelas Toda la vida Entonces Hay que ver El entorno En el cual Se produce La salud Y la enfermedad Que son parte De eso Entorno familiar Entorno económico De esa familia Historias clínicas De ella Y el entorno Del barrio Donde se vive Y las condiciones Donde está Todos esos son factores Que inciden En la salud De manera que Yo creo que Con relación A lo que teníamos Tenemos un sistema Superior Es superior La seguridad social Que tenemos hoy Con relación A la que teníamos En el IDSS De aquellos años Es decir El país No es el mismo Eso es lo que dicen Los datos Ahora bien ¿Significa que no tenemos Desafíos por delante? No Eso ciertamente Lo tenemos Vamos a conversar Un poquito Sobre ello Cuando regresemos De esta pausa El ministro De salud pública Tenemos el tema Del dengue Tenemos el fraude Que dicen De las especialidades Médicas Que ya El colegio médico Ha dado un informe De que hay No tanto Pero los hay Y bueno Alguna que otra pregunta Que nos falta A ver si nos alcanza El tiempo Vamos a la pausa Eso vuelvo de una vez Médicas 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 Médicas